Ya lo pasado, pasado. No sé qué obsesión tenemos con el pasado y con el no dejarlo ir, pero lo tomamos siempre de diferentes maneras. Y hoy está de moda tomarlo de la manera vintage o de la manera retro. No sé cuál ustedes prefieran. Aquí en Algarabía TV vamos a saber cuál preferimos nosotros. Pues estamos aquí ya en Algarabía TV, muy vintage, muy retro, con una Algarabía de 213 que es vintage y es retro, que pusimos a Edward Hopper porque no hay nada más como característico de lo retro y que de lo vintage. Hicimos ahí como una especie de encuesta y todo el mundo le encantó a Edward Hopper. Exactamente. Bueno, para empezar, el misterio de sus imágenes es impactante. Esto que siempre no hay gente y que ves todo... El paisaje norteamericano de los años 40. Como si hubiera quedado una foto desierta donde no hay gente, nada más hay paisaje, nada más hay... Pues como si hubiera sido evacuada la ciudad o el café, etcétera. Entonces genera mucha intriga y muchas ganas de contemplarlo. Y además hay en otra Algarabía, que ahorita les decimos cuál es, un artículo de Edward Hopper que hizo Victoria y su vida fue una vida normal. Normal. No fue como Van Gogh, no fue como Mondrian, no fue como Modigliani, él tuvo una vida normal. Un señor que hizo academia, hizo sus cuadros y ya. Pero lo que es interesante de este número, del número de Vintage, es que trae muchos temas del pasado. Por eso le pusimos ya lo pasado pasado, que es lo que tú decías en la entrada. Ajá. Y de alguna manera hablamos de objetos de nuestra infancia, que ya no es la nuestra, pero la de los millennials. La diferencia entre Vintage y Retro, que es la que un poco Victoria nos va a adentrar. Y yo quisiera un poco entrarle por ahí. Y también de Chabelo, un artículo que hizo Fernando sobre Chabelo. El gran Chabelo. Porque no hay nada más vintage. No hay nada más vintage que Chabelo. Bueno, todos sus artículos y lo que vamos a hablar ahora, 213algarabia.com. Encuéntrenla en algarabiashop.com, también ahí la consiguen, en los puestres periódicos, en las tiendas, en las librerías. Ahí la pueden encontrar, su revista favorita, de su programa favorito. Y de las pocas que quedan, porque ya revistas también ya es cago vintage. Ya es algo vintage. A ver, yo quisiera empezar con una pregunta, Victoria. Ah, Victoria, porque Victoria, pues, como al ser diseñadora, y le gusta más esto de la historia del arte. Cuando la gente dice, que ahora está muy de moda en la condesa, en los lugares, ropa vintage. ¿Qué significa la ropa vintage? Mira, después de que hicimos este número, que todos teníamos como revueltos los términos, yo me encontré en un libro de historia del diseño gráfico, que es de Philip B. Mex, que explica exactamente qué es el estilo retro. Y explica ahí que los diseñadores de, más o menos de 1985, un grupo de descubre, porque se estaban haciendo por primera vez, libros de historia del diseño gráfico. Entonces, descubren la gráfica de los años 20 y de los años 30, donde hay una cierta tipografía, la impresión a color era verdaderamente prehistórica, y entonces quedaba como mal registrada, la tinta se chorreaba. Entonces, esos objetos de, más o menos de estas décadas, tienen como cierto carácter y cierto espíritu, y obviamente todo el papel de esa época, pues ya retratado 50 años después, pues ya estaba todo medio amarillento y medio color paja, que es como una característica clásica de ahí. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que los años 80, bueno, ahorita que, bueno, acá, déjame acabar de explicar. Y entonces, estos diseñadores empezaron a diseñar con ese estilo, tratando de emular de alguna manera, aunque creaban cosas nuevas, pues se inspiraban en esas tipografías, en esos acabados, en esos colores, y eso le llamaron retro. Aparte, antes de la historia, jamás nada del pasado que se hubiera traído al presente se había llamado retro, porque ya si mucho me apuras, que fue lo que hicimos en el artículo, fue, pues la verdad es que toda la historia del arte siempre ha recurrido a lo mismo. En el Renacimiento se retoma los griegos, en el clasicismo se retoma los griegos, entonces siempre hay un estilo como de vanguardia que rompe con lo establecido, y luego hay un estilo retro. Y que tiene que ver las palabras como retrospectiva. Retrospectivo, retrogrado, o sea, siempre para atrás, ¿no? Ahí sí es... Pero entonces el estilo retro, digamos, que es ir para atrás para agarrar vuelo, porque hay que hacer algo nuevo. Y lo que vimos es que lo vintage es auténticamente del pasado vuelto a usar. Por ejemplo... Ropa vintage. Ropa vintage. En la gala del Met, Nicole Kidman apareció con su vestido Chanel de 2007 y el Vogue reporta que iba vestido vintage. Aunque fuera de hace 15 años. Pues sí, ya es viejito y ya lo sacó del clóset y le dio nueva vida y le puso otros accesorios y entonces ya es vintage. Sí, a ver si cuadra el ejemplo. Cuando éramos jóvenes en los ochentas, se pusieron de moda unos cinturones de cuero con plata. Con tus iniciales. Con tus iniciales. Yo tenía. Y la bolsa también. Y resulta que mi tío Juan y mi abuelo en los años 20 los usaban. Los habían tenido. Ah, pues usábamos. Esos mismos cinturones de plata. Nosotros no eran de plata, eran como de acero, pero... No, no, yo usaba como de alpaca. O de baño de plata, ajá. Idénticos, no sé a quién se le ocurrió y yo después me enteré que se usaban en los años 20. Y todos teníamos. Pues con respecto a la que acabo de explicar, como los nuestros eran nuevos, eran retro. Contestando a mi pregunta. Y lo vintage hubiera sido el que te hubieras puesto, el de tu tío. Sí, sí estaba el de mi tío Juan. O sea, sí estaba. Mi tío Manolo, creo. Mi tío Manolo. Oye, pero entonces la pregunta es, ¿la ropa vintage que venden en La Condesa sí es vintage, sí es vieja? Ya es vieja y ya fue de alguien, además. Ok. Bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a ir con Arturito. No, con Monse primero. Las niñas primero. Monse va a hablar de algún dato curioso, quizá cuál sea. Rachel Carson fue una de las primeras mujeres en la historia que luchó por defender al medio ambiente. Nació en 1907 en los Estados Unidos y después de especializarse en zoología, se mudó al pueblo de Maryland. Ahí notó que los cultivos eran rociados con un pesticida muy tóxico llamado diclorodifenil, tricofleonato, mejor conocido como DDT, que contaminaba todo. A través de la observación, vio que el uso de este químico había hecho desaparecer una especie de pájaros de ese pueblo. Por lo tanto, concluyó que algún día estos químicos también podrían afectarnos. Para dar a conocer este terrible hecho, Rachel publicó su libro Primavera Silenciosa en 1962. Las compañías que vendían esta sustancia se pusieron en su contra, pero ella se mantuvo fuerte y continuó su lucha para que el plaguicida DDT dejara de usarse, sin importar que la tacharan de mentirosa. Gracias a Rachel, se modificaron muchas leyes de cuidado ambiental en distintos países para lograr proteger el lugar donde vivimos. Pues espero, señores y señores, que les haya quedado un poco más claro. Ahorita vamos a ahondar en el asunto. A mí sí, porque tuvimos discusiones mientras hacíamos la revista y ahora me queda un poco más claro. Creo que yo pensé, o se usa, la gente los usa como sinónimos, vintage y vetro. Y da muchas luces que se haya iniciado en el diseño gráfico, no en la moda, en la moda, en la vestimenta, que es a lo que se refieren ahora todos los chavos que quieren chamarras de cuero como de aviador de Vietnam o de la Segunda Guerra Mundial, con su... que pueden ser nuevas, ya entendí. Sí. Entonces son retro. Retro. O encontrarte una viejita. Y ahí yo tenía un punto que yo creo que tiene razón. ¿Cómo se llama el señor? Se me olvida su nombre. Philip B. Mex. Ajá, exacto. Philip B. Mex. Él tiene razón porque sí es cierto que los 80 fueron una década que fue una década que todo el tiempo estaba volteando hacia el pasado. Ajá. Si ustedes ven los grandes blockbusters de los 80, es Indiana Jones que era voltear hacia el pasado con Harrison Ford en los años 20, volver al futuro, 1, 2 y 3, que era... Ambientado en los años 50. Ambientado en los años 50. Peggy Susu, pasado a la espera de Coppola, que es justamente irse al pasado para regresar al presente. Ella en el prom de los 50, en los 80. Entonces, sí es cierto que es una década que empezó a voltear a ver otras cosas porque los 70 había sido una década muy contestataria, muy de hippies, muy de la onda, ¿no? ¿Qué onda, joy? De los zapatos de plástico y del taconazo popis. Y en cambio, en los 80 ya como que buscaron otro tipo de estética, ¿no? Sí, sí. Totalmente, fíjate, en el arte estaban saliendo de los años 70 de ese Nueva York explosivo, de Basquiat, de este... Nacía el hip hop y ese tipo de cosas. Y entonces, en la cultura pop no había como de dónde hacerse, ¿no? Y entonces, el retro tiene que ver mucho con la cultura pop porque es como de dónde abreva la estética... De aquí me agarro. ...de la cultura pop, ¿no? Te digo, toda la paleta de colores y eso tenía... Eso tiene que ver con lo retro. Y hoy día, cualquier cosa que mire al pasado, pasado reciente, porque si no, también nos enseñó aquí un artículo que si no son antigüedades. Cualquier cosa que mire hacia el pasado reciente, por ejemplo, nuestra colección del año para recordar, el diseño es retro. Nos inspiramos en estas maletas de los años 50 llenas de parches y etiquetas para diseñar el ambiente de la marca y este... Pero todas las fotos... ¿Por qué les ponían parches, a las maletas? Hoy día, cuando tú vas, tú dices, pero no es a dónde vayas, no es cuando llegas, es cuando te vas, que dicen, esta maleta va a... va a viajar a Madrid, a no sé qué, como le ponen a tu maleta, nada más que eran autoadheribles y se quedaban ahí en la maleta forever and ever, ¿no? Entonces, este... estamos inspirados en eso y hoy día el retro, el menos retro son los años 80. Sí, claro, claro, es algo que... Hay programas en la televisión donde buscan, sobre todo de esta época, buscan en garage, garajes, este... Antiguos. En ventas de garajes. ven un anuncio de lámina de una gasolinería, un anuncio de Pepsi o de Coca de los años... Y se la llevan a vender. Exactamente. y cuestan... Son objetos de colección y... No lo sé, Rick, parece falso. Yo veía un programa que era que un tipo se dedicaba a buscar esos objetos valiosos en mercados de pulgas, ¿no? Y una vez, unos frascos de esos que guardan galletas, son horrendos, porque tienen formas y bonitos. Ah, sí, sí, sí. Los volteaba, dice, este es original porque es de la fábrica de no sé qué, que fue el primero que los... este frasco cuesta 1,500 dólares y dices... Mira, y nunca tuvimos uno en la casa. Estas bombas de gasolina, encuentras una en buen estado y le vale un... Millonadas. Pero fíjense que también esa voltear al pasado es algo, como dice Victoria, reciente, los 80 para acá, porque la gente en general lo que buscaba era lo nuevo, no lo viejo. Claro. Las antigüedades, bueno, hay gente que siempre le han gustado las antigüedades, yo, por ejemplo, no me gustan las antigüedades, yo así iría a comprar, primero, ropa usada no voy a usar de nadie, me acuerdo que cuando era chica había unas amigas mías, Jimena y Laura iban a ir a la lagunilla y compraban ahí unas cabardinas padres. Le dije, mamá, ¿puedo ir a comprar con ellas? Salen muy baratos, me acuerdo que 150 pesos en ese entonces. Me dije, mamá, en tu vida te pongas nada usado. Entonces, yo la verdad es que ropa usada jamás voy a usar, ni me gustan las antigüedades. Yo usaba ropa usada así de tus suéteres de la escuela. Bueno, claro, los iban heredando de la escuela, no cabe duda. Y otra cosa que también, sí, sí, cierto. Yo creo que ropa usada de alguien que no conoces a heredar un abrigo de tu tía o de tu mamá, no, claro. Ponerte el traje de novia de tu mamá, no. Eso es súper vintage, eso está muy bien. Pero entonces, esa cosa de como que volver al pasado que decía Borges, a Dante, una selva, si ahora les gusta la naturaleza y todo, el planeta verde de Grimberg, dice, pero para Dante una selva era algo espantoso, pues, hasta la mitad de mi vida me encontré en una selva oscura. Era algo que era totalmente threatening, amenazante, el infierno. Sí, es lo desconocido. No, y la naturaleza que era, además, que absorbía. Sí, es lo desconocido. Entonces, yo creo que aquí, este rollo de volver al pasado, de ver hacia atrás, tiene mucho que ver con esta nueva forma de reconsiderar los monumentos históricos que antes no se consideraban, los edificios antiguos cánceres. O un objeto justamente que para otro es basura, para uno es un tesoro. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el artículo de Vintage, que ahorita vamos a decir dónde viene la palabra, para concluir, le dije, ¿sabes? Al editor, le dije, ¿sabes quién, qué es verdaderamente Vintage en algo moderno, algo nuevo? Woody en Toy Story. Woody es un muñeco vintage, ¿no? En medio de un montón de juguetes nuevos, de los que, ¿no? Ajá, de cuando ese Andy era chiquito y todos eran de plástico y Buzz Lightyear es eléctrico y hace lucecitas y el otro es... Woody no, es de trapo y tiene uno de estos hilos que lo hacía hablar, ¿no? Bueno, vamos a ir a un dato científico con el buen Arthur, ahora sí, Arthur Ash nos va a dar una explicación de algo, seguramente, y luego yo hablaré de mi dato curioso lingüístico. Fernando ya sabe el tema. El saquito de lengua. Sí. ¿De qué va a hablar Pilar? Claro, va a hablar de las posibilidades de que los Mets de Nueva York lleguen a los play-offs. Órale, ese sí es un tema. Ese sí es un tema. A pesar de ser el número uno en la tabla periódica, el hidrógeno fue descubierto por Henry Cavendish hasta 1766. Su nombre proviene del griego hidros, agua, y genes, creador, ya que forma parte de la molécula del agua. Fue nombrado así por Antoine Lavoisier en 1783. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el primero que se formó instantes después del Big Bang, conformando 75% de la masa total de materia ordinaria y 90% de todos los átomos en la Tierra. El hidrógeno molecular, H2, es un gas tan ligero que escapa del planeta y rápidamente se ioniza en contacto con los rayos cósmicos. Y, como nuestro cuerpo tiene mucha agua, una persona de 75 kilos tiene hasta 7 de hidrógeno, que no contiene hidrógeno. me nace del corazón decirle que usted es mi vida. No, pero no voy a cantar, no los voy a deleitar con mi voz. Mejor les voy a decir las palabras que vienen del corazón. La palabra en latín para corazón es corcordis y de ahí tenemos muchísimas palabras en español. Por ejemplo, acordar, que es justamente unir dos corazones. Recordar, que es traer hacia atrás con el corazón. Recuerdo. Acuerdo, que es llegar a una, digamos, a un consenso entre dos personas. Acuerdo. La palabra cordial, alguien que es muy cordial, es que habla con el corazón y también le llamamos cordial a este dedo, el dedo cordial, sin grosería. La cordura es cuando realmente nuestro cerebro concuerda con nuestro corazón, por eso tenemos cordura. Y también, la discordia es cuando no estamos de acuerdo en algo porque nuestros corazones no están al unísono. Y por último, tenemos también la palabra acordarse, que realmente es me acuerdo, que es un poquito como lo recuerdo de una manera más coloquial. Ahora ya saben por qué nos nace del corazón. Pues de regreso aquí en Algarabía hablando de lo vintage, de lo retro, de este gusto por el pasado, ¿no? Dicen por ahí que todo tiempo pasado fue mejor. Y yo creo que a partir de toda esta digitalización y de lo efímero que estamos viendo todo lo que estamos viviendo, los streamings, las redes sociales, ya no hay objetos. Objetos, nosotros tenemos en Algarabía un objeto de mi afecto en cada número de Algarabía porque el objeto ha pasado a ser algo que ya, el CD es retro, por ejemplo. La primera Apple que yo tuve, la Macintosh, es totalmente vintage, ¿no? Sí. La primera Macintosh la que teníamos. Si sirve, sí. Si sirve, sí. Así es. Si ya están en desuso y ya no funcionan, esas cosas ya tienen, o es basura o están en un museo de antigüedades, ¿no? Lo vintage, lo que tiene es que te sirve hoy en día. Yo, por ejemplo, mi bolsa de noche para ir a un cóctel o para ir a una boda, que llevamos estas bolsitas chiquititas, nada más con las llaves y el dinero para la propina de la chica del baño. Es una bolsa de los años 40 que fue de tía Agustita, ¿no? La hermana de mi abuelita, una tía abuela. Entonces, no sé cómo terminé heredando yo esa bolsita que amo y adoro y entonces mi bolsita vintage y la uso cada vez que tengo una boda. Sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía una Apple Portable, la primera Portable, dirá, if you are very strong portable, que enorme, no sé qué le hice, seguramente tendría un valor ahorita. Pues sí, seguramente. Seguramente. Para recordarle en cierto momento. Entonces, esta idea de que como todo es efímero, como todo pasa, como todo está en las redes, pues los objetos empiezan a apreciarse y a tener valor. Aunque me decía un niño que un día fue a pedirme trabajo, que trabajaba en una tienda de estas de vintage en La Condesa, que compraban ropa de paca a 10 pesos cada blusa y luego las vendían en 3 mil pesos. Claro, hacían una selección, hacían una selección y las colgaban bien y la etiqueta. Es que hay quien vacía su closet con cosas que no estrenó. Sí, bueno, claro. Entonces, claro, te compras de repente unas cosas nuevas y de marca y todavía con la etiqueta, claro, pasadísimas de moda. No, pero por ejemplo, hay ropa de paca que tú, por ejemplo, este vas, me acuerdo que vendía un cuate, este, un chavo vendía ropa de golf, este, gorras, todo, porque él va y se arriesga. Entonces, compra una paca que no sabe qué traer y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Dice, no, esta vez no, no, ya llegó todo muy maltrecho o maltratado. Ya es para otro, ajá, para otro activo, sí. Nadie me lo va a comprar. Que es todo un tema eso de la contaminación porque a partir de las firmas low cost, de todo el texto, todo esto, pues todo el mundo tira la ropa, también es un tema de la contaminación que usa la ropa, ¿eh? Ajá, Tira, 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 tira. Antes se guardaban y la contaminaban. Lo que pasa es que ni siquiera la puedes regalar o donar porque quedan inservibles. O sea, es tan de mala calidad o de tan baja calidad que es inservible. O sea, se luye la ropa, se le hacen agujeros y eso, pues tampoco lo puedes Y no es solamente la contaminación de desecharla, sino de fabricarla. De teñirla, bueno, ya ese es otro tema. Hablamos desnudos todos. Sí, no, 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 no. Ajá. Bueno, tú no, Kilo. Pero yo sé que quería decir, o sea, hay que aclarar también que lo vintage es viejo, pero no tan viejo. Aquí en el artículo donde se explica, donde explicamos que por ahí hay como una teoría de que si tiene más de 100 años ya es una antigüedad. Yo tengo un costurero que fue de mi abuelita que se lo regaló una señora que según ella había sido, era como una sobrina nieta de una dama de Carlotita. Total, que tengo un costurero del siglo XIX, de mediados, una antigüedad y por supuesto o el secreter que yo tengo de mi bisabuelo que es una antigüedad. Pero por ejemplo, eso es bonito tener un objeto que significó algo para alguien porque te significa luego a ti. Para la familia, claro. Y hay que tenerlos en buen estado, no tener vegestorios, sino tener antigüedades. lo viste a los 80 para acá, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esos muebles duraban un chorro. Es que las cosas duraban mucho tiempo y ahora pues ya no duran. Entonces también eso. ¿Te comprabas un comedor o un... a principios mis abuelos nombraron un comedor y era el comedor. Era para toda la vida. Para toda la vida, claro. Sí. Claro. Sí, y ahora no los puedes heredar porque no caben en los nuevos departamentos. Ya no puedes heredar eso. Ajá, mi mamá dejó un comedor enorme con vitrina y no sé qué. Pues no cabe en ningún departamento o ninguna casa. Claro, no cabe en ningún departamento. Bueno, pues entonces... A mí ya me quedó más claro. Ya me quedó más claro lo que es el vintage, lo que es el retro. Hay gente que le gusta todo tipo pasado, fue mejor. Yo soy más de ver para hacia adelante porque si uno le busca para atrás ni para tomar vuelo. Pero bueno, cada quien. Pero a mí sí me gusta el objeto. El objeto místico. El objeto, hay gente que le gusta, hay gente que colecciona cosas también vintage, todas las juguetes que usaban los niños, incluso hasta el GoFox que tenemos ahí que tienen cosas de los 80, etcétera. Tenemos colecciones completas de Algarabía, su colección vintage, que ya tiene 20 años. Algo para recordar desde el año 1935 al 2005, todo lo que pasó en ese año, el año que ustedes nacieron o nacieron sus hijos. Entonces, bueno, pues ya nos vamos. Sí, nos va a dar un dato para que queden con un buen sabor de boca. Fíjense que Horacio, el griego, documenta que el poeta y comediógrafo Ateniense Cratino en el siglo V antes de Cristo afirmó una vez que ningún verso puede dar placer mucho tiempo ni perdurar si ha sido escrito por bebedores de agua. Dice la leyenda que este poeta murió de pena luego de ver que un barril de vino se rompía en pedazos. Ay, De mejor sangre, decía mi abuelo, digo, mi suegro Joaquín. Mejor sangre. Mejor sangre. Dígate. Oye, si ninguna, es como dicen que ningún buen plan ha salido de comer una ensalada o qué, un vaso de leche. Ninguna película o una novela empieza con alguien tomando una ensalada con un vaso de leche. Nos vemos, señores. Hasta la semana que entra. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!